Empezar a... ¿Me dices cuándo empezamos a empezar a... ¿Ya se ve el pantalla? Ya se... Ah, sí, claro. Ajá. Bueno, sí, entonces ya. Machine Learning Pipelines. Y bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de verte acá. Como dije, yo he asistido a varias de tus presentaciones en Guatemala. Y qué bueno que ahora nos juntamos para hacer esto. Así que adelante, Sergio. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a este evento de Kubernetes acá en El Salvador. El título de hoy es Machine Learning Pipelines con K3S y ARGO. Va a ser una pequeña demo del potencial que tiene toda esta tecnología. Un poquito sobre mí. Soy ingeniero de sistemas. Soy de Guatemala. Enseño en varias universidades acá en Guatemala. Tengo mi proyecto de emprendimiento que trata sobre unir comunidades de software. Le llamo Cloud Society. Antes tenía otros nombres. Y ahorita se llama Cloud Society. También soy organizador de una Meetup acá en Guatemala. Es el Cloud Native Guatemala. También estoy involucrado en la temática de DevOps. CICD, microservicios y todo lo relacionado a este mundo que nos apasiona tanto. Y obviamente Kubernetes. Y ahorita estoy trabajando como SRE en una empresa que se llama Wiseline. Y estamos trabajando para clientes de afuera. Y actualmente he estado trabajando bastante lo que es DataOps, automatización de pipelines de datos. Y ahorita estamos haciendo automatización de modelos de Machine Learning. Entonces, para empezar un poquito acá, como una, un pequeño chiste acá, habla sobre que el Machine Learning, pues, está apoderando de nosotros, ¿va? Y las máquinas nos van a eliminar, ¿va? Entonces, ahorita estamos en una era de mucha inteligencia artificial. Y estamos usando bastante lo que son containers. Entonces, el mundo está lleno de estos containers y, pues, de inteligencia artificial. Entonces, como una breve introducción a estas tecnologías, pues, los que, si alguno no ha estado en contacto con esto, pues, Docker, pues, se presenta como un tipo de virtualización liviana basada en un sistema operativo con el cual estamos segmentando o ahí creando pequeños ambientes de ejecución a través de él. Entonces, este software Docker, pues, nos va a permitir envolver esa pieza de código programa que tenemos y ponerle un ambiente total con todas las librezas y todo lo necesario para que podamos ejecutarlo, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros lo que hacemos es que empaquetamos el software y nos permite que esto pueda correr en cualquier lado, media vez tenga este motor de containers, ¿no? Actualmente, pues, hay una transición en lo que es Kubernetes para, están, bueno, de hecho, la nueva versión ya no va a soportar Docker, sino ContainerD, pero en el caso de Docker, pues, a bajo nivel usa ContainerD para hacer esta abstracción de librerías y la parte de creación de ContainerD. Entonces, pues, indirectamente también lo estamos usando, solo que ahora lo va a usar de forma directa Kubernetes, ya no va a soportar lo que es Docker, es como esa transición que está pasando. Como es este congreso sobre Kubernetes, pues, Kubernetes es un, pensemos que si tenemos una aplicación que usa varios containers, está diseñada bajo una arquitectura microservicios, sí o no. Entonces, cuando ya suena como gran cantidad de containers, pues, ya usamos lo que se llama un orquestador. Entonces, este orquestador lo que nos va a permitir es poder administrar esa cantidad de containers y administrar la red, el storage y todo eso. Entonces, Kubernetes viene a ser esta solución cuando ya no solo tenemos aplicaciones de un solo container, sino que queremos hacer que escale masivamente, ¿no? Entonces, Kubernetes obviamente se rige bajo mucho la filosofía DevOps y está bien diseñado para implementar o, digamos, implementar procesos de CICD y, pues, usa configuración declarativa de objetos. Es decir, tenemos un archivo donde declaramos, por ejemplo, cuántas cantidades de objetos tenemos y, pues, Kubernetes lleva el control de que sea exactamente esa cantidad de objetos. Y si se borra uno, pues, reemplace eso para tener en ese estado que nosotros definimos o declaramos y que se mantenga saludable, pues, nuestro objeto que queramos en Kubernetes. Algo que es muy importante cuando nosotros estamos en las empresas, pues, hacemos pruebas de concepto de tecnología, un POC o un POC le podemos llamar. Entonces, estas pruebas de concepto nos permiten, pues, jugar con tecnología y determinar si es la, digamos, esta tecnología que estamos probando es adecuada para darle solución a un problema que estemos enfrentando. Entonces, para tener este contexto. El H-Computing, pues, es algo que está empezando a desarrollarse. El H-Computing, pues, habla de que tenemos estos, el cómputo, no en la nube exactamente, sino que cerca del origen de donde están los datos. Entonces, por ejemplo, nosotros ya podemos, ahorita no es como que tan visible esto, pero, obviamente, nuestros teléfonos son como computadoras. Bueno, son microcomputadoras, básicamente. Y podemos, se puede desarrollar ahí el procesamiento de información. Ya no en la nube, sino que en nuestro dispositivo local. Entonces, ahorita el H-Computing está como revolucionando y se está manejando muchas de estas arquitecturas de microprocesadores ARM. Porque son baratos, tienen un buen rendimiento y permiten abaratar costos. Entonces, este H-Computing viene como que a suplir mucho la necesidad de reducir costo en procesamiento para ciertos tipos de casos específicos. Está como en proceso, entonces, hay como una migración a este uso de plataformas de H-Computing. Aplicaciones que podemos tener en H-Computing, pues, puede ser Machine Learning, que es lo que vamos a hablar hoy. Bases de datos en memoria, juegos y cualquier tipo de carga o procesamiento que queramos nosotros migrar de una arquitectura Intel o x86, 32, 32, 64 bits a un microprocesador ARM. Entonces, acá es donde uno de los proyectos de CNCF, de la empresa Rancher, pues, viene a cobrar vida. K3S, pues, es un Kubernetes ligero, pequeño, empaquetado en un binario simple, que permite correr en arquitecturas ARM y ya con eso ya nos permite estar cerca del Internet of Things y del H-Computing. Entonces, ya está diseñado para correr en producción. Entonces, como pueden ver, que la arquitectura de Kubernetes, pues, tiene un servidor, tiene un agente, el agente tiene empaquetado todo lo que eran binarios individuales en uno solo y la parte del servidor también. Entonces, se empaqueta todo en un binario de 100 megas. Y, pues, ya tiene hasta su motor, el Container D, en esa parte. De las características de K3S, pues, es un solo binario, como mencionaba. Puede soportar backends, ¿sí? No solo ETCD, que es lo común de Kubernetes, sino que puede usar, por ejemplo, MySQL, soporta por efecto SQLite, ETCD, por supuesto. Ahí está manejando para más backends de esto. También incluye un Ingress Controller integrado, que es Traffic. Tiene un, está como, como un componente, el Helm, va, que puedo yo crear, como instalar mis librerías y definirlo en un archivo. Está bien interesante esa interacción. Tiene flanel en red por efecto. Puedo yo poner otros drivers y tiene como motor de containers, pues, Container D. También puedo hacer yo modificaciones, por ejemplo, para usar otro tipo de driver de red, etc. Entonces, es bien customizable, se puede personalizar. K3S, pues, es un proyecto que ahorita está siendo incubado por CNCF, la parte de Linux Foundation para CloudNate. Entonces, tiene mucho empuje este proyecto. Se está moviendo bastante. Entonces, es algo a observar. Como les decía, K3S, al ser una plataforma para, que está preparada para IoT o H-Computing, estamos hablando de microprocesadores que no tienen tanta potencia. Sin embargo, yo lo puedo usar para casos normales de desplegar un clúster y el poderme ahorrar costos, ¿va? Ya sea para una prueba o para algo en producción, en un simple final, de fácil instalación y mantenimiento. Entonces, es algo tan simple como yo puedo crear un clúster usando raspberries en mi casa para hacer mis experimentos, mis pruebas, mis POC. Entonces, está al alcance poder instalar un K3S dentro de una raspberries, algo bien común y la gente está experimentando con esto ahorita. Como para hacer prototipos de algo que ustedes quieran probar o mostrar. No sé, en el trabajo, una prueba de concepto o algo así. Entonces, acá viene como que uno de los problemas, tal vez no problemas, sino que cosas a tomar en cuenta para usar este tipo de tecnología. Es, por ejemplo, un caso de uso es que, por ejemplo, hay dispositivos que usan ARM, no sé, digamos, podría ser una estación de clima o una cosa así. Entonces, mis aplicaciones que vaya a correr, tiene que estar en arquitectura de ARM. Entonces, si yo tengo binarios ejecutables que están para arquitecturas x86, 64, Intel, pues yo tengo que reencompilar esto para que puedan correr bajo arquitectura de ARM. O sea, que hay un precio a pagar por migrarme a ARM, pero va a tener un beneficio en disminución de costos y procesamiento más barato y más eficiente. Obviamente, como ya les estaba mencionando, K3S también funciona para Intel, va a arquitectura x86. Pero ya está como ARM ready, va. Entonces, ya lo pueden usar así también. Entonces, esto es muy común. Empresas como Netflix o algunas redes sociales que podríamos conocer nosotros o empresas que hacen procesamiento de información, están empezando a tomar esto en cuenta, a migrar su cómputo y procesamiento al H-Computing, va, para disminuir costos. Entonces, si bien el concepto H-Computing está hablando de que los dos dispositivos de pequeña capacidad están haciendo el procesamiento donde están los datos y no en la NUE, se ha vuelto como muy popular de que dicen que ya están para H-Computing en la NUE y algunos están ofreciendo máquinas virtuales usando microprocesadores ARM. Entonces, está volviendo muy común que mencione que el H-Computing es el hosting de ARM en la NUE. Entonces, es algo que se está moviendo al vacío comercializando desde ese punto de vista. Sin embargo, el concepto es que un dispositivo que está cerca del dato y ahí lo procesan, no exactamente tiene que estar en la NUE. Pero lo que están haciendo ahora es sacando ventaja de que ARM tiene disminución de costos en procesamiento. Obviamente, el procesamiento lo hace con menor consumo de energía y permite ciertas ventajas. Obtienen ustedes un mejor precio, igual que obtienen su procesamiento o de lo que estén tratando de hacer en su situación en la empresa o en el trabajo que están. Entonces, acá podemos ver un ejemplo que es bien simple de cómo K3S se instala. Básicamente, ustedes se meten al sitio de K3S, digamos, recomiendan un nodo de 4 GB mínimo. Entonces, ponen su IP. De hecho, esto va a estar colocado en un repositorio que les voy a mostrar al final. Entonces, con esto ustedes pueden ejecutar toda la instalación de K3S. Básicamente, esta instalación está como que más personalizada, digamos, para poder correr en AWS, en Google Cloud o en Azure con un nodo de por lo menos 4 GB. Pueden ustedes probar con este comando y se instala súper, súper rápido en tal vez menos de un minuto. Entonces, esta es la parte del H-Computing y aquí es cuando venimos a hablar de los pipelines de Machine Learning. Entonces, acá empezamos a hablar de DevOps, de esta cultura. Entonces, el DevOps habla de esa brecha que existe entre la gente, los desarrolladores, los devs y los operadores, los ops. Y esa comunicación que no fluye a veces al hacer un despliegue y estos tipos de situaciones de problemas que sean el despliegue en producción, hay errores, quién tiene la culpa y eso. Entonces, la cultura de DevOps, si bien nació bajo un concepto en una charla en Estados Unidos, se fue popularizando y básicamente nació de que un dev empezó a platicar con DevOps y empezaron a aprender uno de los otros hasta que se volvió una conferencia. Entonces, no es como que una metodología o algo así, más bien una cultura, pero han salido mejores prácticas, la gente ha escrito, ha practicado y como se vuelve esto a través de la metodología ágil, pues es algo muy atractivo para ser implementado por una empresa. Entonces, el básico ciclo de desarrollo, el construyen, despliegan, prueban, liberan, que viene con el DevOps, las partes de CI, CD y todo esto, las tecnologías Cloud Native. Y pues venimos con el concepto de pipeline o data pipeline, que habla de que hay un procesamiento de información y elementos conectados en serie, que puede ser que la salida de uno se vuelva la entrada de información de otro para procesar y hacer algo. Y eso lo pueden hacer de forma paralela, etc. Y así es como funcionan estos pipelines. Me gustó este concepto en inglés de pipeline porque habla cabal de esos elementos interconectados en serie y que la salida de uno se vuelve la entrada de otro. Entonces, acá es donde venimos a hablar nosotros de lo que es básicamente, podríamos decir, como el DevOps aplicado al Machine Learning, solo que hay cosas distintas, pero como para una asociación podríamos ver como una disciplina de ese tipo. Entonces, el MLOps, obviamente viene de Machine Learning, pues es la administración operativa de modelos de Machine Learning, que va a proveer un desarrollo de punto a punto del proceso, de todo el proceso que tiene el Machine Learning, va a construcción, administración de modelos, que sea reproducible, que puedan probar ustedes los modelos y que los modelos también puedan evolucionar para mejorar y dar mejores predicciones de la información que se está dando. Entonces, MLOps lo que trata de hacer es automatizar toda la línea de despliegue desde consumo de datos hasta despliegue de modelos de Machine Learning para que lo puedan usar los usuarios del sistema. O sea, que acá no automatizamos despliegue de software normal como aplicaciones web y todo eso, sino que automatizamos modelos de Machine Learning. Todo el proceso desde lectura de datos, generación de modelo hasta publicarlo para que sea consumible por alguna aplicación que vaya a usar. Entonces, entre diferencias entre DevOps y MLOps, ahorita como si bien dicen, ahorita ya todo es lo que yo quiera Ops, entonces esta es una aplicación de Machine Learning. Entonces, por ejemplo, diferencias entre usuarios o roles podríamos mencionar. DevOps, pues hay developers y hay operators. Podemos oír que se mencionan títulos como SREs, DevOps Engineers, a pesar de que DevOps es una cultura, no un título. Cloud Engineers, pero son los títulos que encontramos en los mercados. Y en la industria, entonces esos son los clientes o los usuarios o los stakeholders que están involucrados con el concepto de DevOps. Pero MLOps cambian los usuarios. Acá los usuarios son Data Scientists, son Data Engineers o los Data MLOps. Entonces, podemos enfocarnos también bastante en los Data Scientists, que ellos son los que están presentes en el MLOps. Entonces, cambian los clientes, cambian mis artefactos. Como yo lo he mencionado, en DevOps sería el software general, un frontend, una aplicación web. Pero en el MLOps son los modelos de Machine Learning en específico. Entonces, ya es una aplicación específica de automatizar mis procesos, pero para el área de Machine Learning. También podemos hablar de diferencias en tecnologías. Entre las tecnologías, pues está en DevOps, vamos a encontrar las bases de datos, lenguajes, frontends, backends, Vue.IS, Python, Java, MySQL y etc. Sin embargo, ya cuando hablamos de tecnologías de MLOps, pues encontramos modelos de Machine Learning y datos. Vamos a encontrar librerías de Python como Scikit-learn, TensorFlow y otros tipos de librerías. Software para procesamiento de datos como Apache Spark, Hadoop, servicios de la nube, etc. Entonces, esas son como diferencias entre DevOps y MLOps de las cosas que se están usando. En objetivos, pues podemos hablar de que el DevOps, pues podría ser mejorar esa calidad, ese software que podría ser una aplicación web y hacer esos despliegues rápidos para entregar el producto de forma temprana. Como mencionábamos, va entre más rápido publiquemos, reducimos los errores ya en producción, va esta filosofía ágil. En cambio en MLOps, lo que tratan de hacer ustedes es automatizar los modelos para dar un valor a ese negocio. O sea, los automatizan, los entregan, puede ser rápido, automatizan todo el proceso, pero la idea es entregar modelos de Machine Learning que den un valor al negocio, atraigan clientes por lo que potencial sobretengan, dependiendo de la naturaleza del problema que estén resolviendo. Pero eso es automatizar los modelos y dar modelos que den valor al negocio. Entonces, podemos ver como un flujo así general de lo que es la parte de Machine Learning y esto, pues, el MLOps. Acá hay una referencia, es un sitio buenísimo donde pueden aprender como MLOps en las referencias. Pues, entra el dato, genera el modelo, puede cambiar el modelo, lo compilan, pues, lo empaquetan y lo pueden distribuir. Tareas que van a encontrar en MLOps, pues, es ingestión de datos, exploración y validación de información. Todos los procesos de ETLBA, extraction, transformation, aloading, limpiar los datos, partir los datos, particionarlos. Y, pues, existen un montón de formatos como parquets, CSV y un montón de formatos para información. Esas son tareas que pueden encontrar en MLOps. En la parte de Machine Learning, pues, van a encontrar entrenamiento de modelos, evaluación de modelos, pruebas, empaquetado, los workflows que pueden mencionar, el training y la predicción. Y, pues, acabamos de hablar de Argo. Pues, Argo tiene dos componentes, que es el Argo Workflows y Argo CD. Y, pues, están en continuo desarrollo. Pues, Argo, básicamente, lo que les ofrece es una herramienta para hacer workflows, así, en forma general. Pero se ha estado utilizando mucho para lo que es Machine Learning y se ha vuelto como muy popular en esa parte. Y es nativo para containers y, pues, obviamente, para Kubernetes. Entre las características es que cada paso que ustedes ejecutan se vuelve un container. Se maneja el concepto de grafos dirigidos a cíclicos, los DAX, los famosos DAX. Y es como agnóstico a cualquier nube y, pues, es nativo para Kubernetes y con containers. Es, básicamente, Argo hace, Argo Workflows, hace pipelines. Y Argo CD es una herramienta para hacer continuous deployment. Entonces, Argo CD lo pueden usar para estar publicando models de Machine Learning. Entonces, pues, pueden, tiene soporte para Geom Charts y todo lo que soporta Kubernetes, obviamente, Argo. Y, pues, lo pueden conectar con un repositorio de GitHub, mantener sus versiones de su modelo y etc. Pues, esta se vuelve una muy buena solución. K3S más Argo CD, algo súper ligero on the edge para hacer pipelines y despliegue de Machine Learning. Entonces, esto es como un buen match para MLOps. MLOps. Herramientas que podrían sustituir. Regularmente, estos casos vienen, puede aplicar a mucho a lo que es algo in-house o en on-premise va, en hardware va. O, tal vez, el negocio puede ser no muy grande o necesitan tener esa filosofía, ser agnóstico entre nubes para poder moverse de un lado a otro. Pues, puede venir a reemplazar Airflow, que es una herramienta muy conocida para estos pipelines. Apache Beans, que es otra solución. O otros tipos de soluciones que existen en la nube. Los beneficios, pues, disminuyen costos para POCs. POCs, que tienen una buena capacidad para Edge Computing, agnóstico, hay vendor locking y 100% open source para modificar. Entonces, en la demo vamos a ver unos pipelines de Argo Workflows, cómo procesar modelos en Argo Workflows, conectar Argo Workflows con Argo CD. Y, pues, todo esto va a estar instalado en K3S. Entonces, acá tenemos, bueno, ya tenemos desplegado Argo Workflows. Acá tienen el panel de Argo. Entonces, por ejemplo, acá tengo un MiPipeline que procesé hace poco. Entonces, es súper sencillo esto para poder ejecutar. Vamos a verlo acá. Nos vamos a conectar a una máquina. Y para poder, uy, para poder ejecutarlo, vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a ver, por acá lo tengo. Entonces, acá tengo mi pipeline de Argo Workflows que puedo usar yo un comando. Esto a la vez les puede dar como una interfaz para los Data Scientists, ¿va? Permite como granularizar esos permisos a través de Service Accounts. Les pueden, ustedes crean una Service Account para sus Data Scientists. Y, pues, acá ya ejecutó el primer paso y está haciendo la parte del deployment. Entonces, acá fue con éxito una pequeña interfaz de web. Acá podemos ver el resultado, los steps, el output del container. Pues, acá lo que hizo fue que básicamente calcula unos promedios de notas de estudiantes. Ya que hoy clases son universidades, es un ejemplo de esto. Y, pues, baja información de un bucket de Google Cloud en CSV. Transforma eso, convierte el modelo, lo prepara. Y en el siguiente paso, que es el proceso de deploying, pues, lo que hace acá es que manda a llamar a Argo CD y, pues, despliega el modelo. Acá vamos a hacer, por ejemplo, vamos a modificar acá un poquito. Vamos a hacer que, este es el código de Argo. Entonces, acá le paso todas las variables. Tengo un token para conectarme a Argo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un error al bucket. Entonces, poniendo un bucket de erróneo, lo vuelvo a ejecutar. Entonces, para que podamos ver en tiempo real qué pasa acá con Argo, ¿sí? Entonces, me van a salir acá. Es como que muestra todos los componentes del display. Un service, los pods. Entonces, acá va, ya lo sincroniza, lo manda a llamar. Obviamente, como el bucket está malo, va a tirar corazoncitos rojos. Indicando que no se pudo publicar el modelo de forma correcta. Entonces, vamos a, ahorita, empezar a los corazoncitos rojos. Entonces, yo ya puedo hacer un rollback en esta parte de acá. Por ejemplo, este es el, podría ser de acá el rollback con esta versión, redeploy, acá. Entonces, ya empieza a sincronizar y hace su cambio a la siguiente versión. Bueno, una versión preve. Entonces, acá se ve cómo hace los cambios. O bien, lo que podemos hacer. Bueno, acá está como que todo el history de las, ah, no, perdón. De las versiones que están acá, acá este tenía malo el, 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 ¿cómo se llama? El bucket, este lo tiene bien. Podemos probar con, con este, ¿sí? Entonces, por eso volvió a dar este error, man. Entonces, acá lo va a volver a recuperar. Y, vamos a ver. Entonces, ahí, en esta forma, pues, ya están conectando algo con, obviamente, acá, pues, cada, en cada ejecución está el pipeline, ¿verdad? Hace 21 segundos, ¿verdad? Entonces, este paso manda a llamar a algo. Y acá, miren, ya están en estado verde. Entonces, ya está nuestro modelo. Y, pues, como es una, básicamente, una API REST, pues, ya la puedo yo consumir. Y me devuelve la predicción de que, dado unas notas que son primer parcial 17 puntos, segundo parcial 27 puntos y su zona, me da el examen final que es 25.33. Entonces, básicamente, podemos ver, tal vez, un poco de, de código que, bueno, que está acá para, dejamos unos, no sé si quieren, pues, pasar a preguntas. Si quieren, pasemos a preguntas, ya que vamos a poner acá esto. Si quieren hacer preguntas ahí en el chat, sobre cómo funciona Arvo o una cosa de este tipo, podemos ver, vamos a ver, acá en el chat. Sí, si quieren preguntar acá, tenemos un par de minutitos, tres minutos ahí para preguntas. ¿Les gustó la demo? ¿Qué les llama la atención? ¿Habían escuchado sobre MLOPS? Bueno, acá hay una pregunta, vamos a ver. Vamos a ver, dice, vamos a ver, dice, vamos a ver, vamos a contestar rápido. ¿Cómo puedo comenzar a aprender más acerca de Ops y MLOPS? ¿Qué herramientas, libros recomiendas? Bueno, fíjense que está Aureli Media, en Aureli Media tiene, pues, muy buenos libros. Hay unos libros de Machine Learning. Lo que podemos hacer también es, voy a tratar de contestar preguntas y si me quedo a medias, nos vamos al Slack de CNCF del Salvador, tal vez si lo pueden pegar por ahí. Bueno, contestando ahí hay bastantes libros de Machine Learning. Yo les recomiendo, acá en las referencias de las slides, pues, tengo, si quieren se las voy a compartir acá. Tengo muy buenas referencias, ese sitio de MLOPS que está ahí, pues, está muy, muy bueno para, para, bueno, creo que no me deja peor, pero, está muy bueno en las slides, es MLOPS el sitio. Sí, entonces, acá está, miren, en las, en las referencias. Vamos a ver, sí, acá en los recursos está, ah, no lo puse, en las slides. En esta parte de, vamos a ver, acá miren, ml-ops.org. Ese es muy buen sitio, ml-ops.org. Buenísimo sitio. Entonces, para aprender sobre, sobre MLOPS, yo les diría que es el sitio como el más sencillo de aprender, porque habla desde el punto de vista cómo explican MLOPS, la filosofía que trata MLOPS. Yo le recomendaría empezar por acá, y de repente algún libro de Aureli Media, que son muy buenos. Vamos a ver rapidito por acá. ¿Cómo interactúan entre sí los DevOps y los MLOPS en un mismo ecosistema? Supuestamente, cuando están buscando a un, a un MLOPS, pues, están buscando como alguien, como un data engineer con capacidades de machine learning y que tenga algún contacto con DevOps, va, como son como, como puestos híbridos, va. Entonces, así es como están buscando ahora, ¿no? Es básicamente aplicar mejores prácticas de DevOps a machine learning. La repo está, se las voy a poner acá, antes de que, porque ya cabal, ya están ahorita los seis minutos. La repo está, acá está, miren. Bien, github.com, sergioarmgpl, sergioarmgpl, ahí va a estar mlops-argo-k3s, ¿sí? Esa es la repo, ahí van a estar los tall source. Ahorita le va a dar su último push, con lo que, la última parte que dice. Entonces, ya hay buena parte acá de la M. Y, vamos a ver, algo sí, algo y workflows, lo recomiendas para otro workflow, aparte de mlops, sí lo recomiendo para otros workflows. Tiene, por ejemplo, para hacer como crons de procesos. Lo que pasa es que, básicamente, algo workflow no solo es para machine learning. De hecho, muchos lo mencionan que algo workflows es una máquina de workflows genérica, ¿sí? Pero no es orientada hacia ahí, sí, va, pero, sino que es un motor de workflows genérico, que pueden usar para cualquier cosa. Pero se ha popularizado mucho en las partes de machine learning. Yo diría que también tiene muy buena aplicación para hacer procesamiento de datos, va, para lo que es data engineering, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos. Cualquier cosa, nos vamos al Slack de CNCF, de cuernetes de Community Days El Salvador. KCAD El Salvador, creo que sea. Si no, pues, de repente se los pegan por acá. Y, pues, para terminar, ya me voy despidiendo acá. Bueno, los recursos que pueden ver es K3S, las páginas de Argo. Argo para workflows, Argo CD para el CD. Pues, los invito si quieren participar en CloudNet y Guatemala. Estos son los enlaces de nuestra Meetup. Somos comunidad amiga de El Salvador. Bueno, queremos unir a los centroamericanos y a los latinos, ¿va? Las slides, estas, si quieren tomar el screenshot, voy a apuntar rapidito. Estas son las slides. KCAD, SB, de El Salvador, Argo K3S. Entonces, pueden acceder a ellas. KCAD, SB, Argo K3S. El repositorio ya se los había mostrado. Mi contacto personal, Sergio, RMGPL. Y muchas gracias. Entonces, pues, cualquier cosa, nos vamos allá para, para el Slack. Creo que, no sé qué pasa ahora. Estuvo la, la media hora. Creo que les voy a compartir el Slack. Es, eh, KCAD, KCAD, guión, El Salvador. KCAD, guión, El Salvador, en el, en el Slack de CNCF. Ahorita sí ya me funcionó el de, el de, el de acá en inglés. Les voy a, si quieren, les voy a pegar los repos, la información para que la tengan ahí. Ahorita que ya me dejó escribir. Y, se los voy a pegar ahorita, los enlaces. Las, 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 es, esta. Y las, las, las. Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces, creo que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ya, pues, muy agradecido por la oportunidad. Y nos vemos ahí, si quieren, en el Slack o en el networking al rato. Ah, y si me quieren buscar en las redes, los voy a poner acá. Estoy como. Ahí, gracias, Víctor. Sí, ahí, siempre, como profesor, enseñando conceptos, ¿no? Sí, muy genéricos. Entonces, y acá, ¿qué hago? Ya solo me salgo, o cómo es, cómo funciona. Solo me salgo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, qué bueno que estás por acá, Javier. Bueno, entonces, pasen ahí. Feliz tarde, pues. Feliz mañana. Ah, qué bueno que están por acá, mucha, ahí, tratando de mover a los estudiantes también. Está bueno, sí. Bueno, pasen. Feliz día. Bueno, pues, bueno. Bueno, pues, pues, ya está. Bueno, pues, ya está. Gracias.